¿En qué países de América Latina existen bases militares de los Estados Unidos? Parte 2 Con una base militar pequeña de los Estados Unidos y cuatro bases compartidas aparece Costa Rica Que aquí está un poco raro porque Costa Rica no tiene ejército, así que... ¿Compartidas con quién? Aparece Colombia con una base menor, una base compartida y la sospecha de esconder tres bases yankees más Pero como los gringos también están infiltrados en siete bases del ejército colombiano, pues no es una sospecha El país de El Salvador también aparece por la pequeña base militar que tienen y las cuatro que los yankees han financiado En Chile al menos solo hay una que no está tan grande en Valparaíso Mientras que en Guatemala existen tan solo ocho bases militares que financiaron los Estados Unidos y que ahora comparten